Fue capturado en el barrio La Milla del municipio de Puerto Berrío, alias Miguelito, quien estaría involucrado en el homicidio de Cristian Andrés Herrera Sosa, ocurrido en el mes de marzo del presente año. La Policía Nacional es en desarrollo de la estrategia contra el crimen organizado, seguridad con legalidad, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura por orden judicial en el barrio de La Milla del municipio de Puerto Berrío de un hombre conocido en el mundo delictivo como Miguelito. por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. La investigación para dar con este resultado duró alrededor de cinco meses, en donde se legalizó su orden de captura y se dio a conocer que era presunto integrante del grupo delincuencial conocido como los de Olaya. Se logra el acervo probatorio suficiente para la expedición de la orden de captura, siendo ubicado en el barrio La Milla, Miguelito, quien además de acuerdo a la información recopilada pertenece al grupo delincuencial en común organizado Los de Olaya, y es señalado de haber participado en el homicidio del señor Cristian Andrés Herrera Sosa, ocurrido el pasado 26 de marzo en el mismo municipio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, donde un juez de la República de Colombia le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Alias Miguelito fue enviado a la cárcel, las autoridades de policía invitan a la comunidad para que brinde información oportuna a los diferentes números de los cuadrantes y a la línea de emergencia 123, con el fin de que se eviten hechos delictivos en la región.